Presidente, hace un momento mencionaba también usted el caso de las asociaciones civiles, el caso concreto de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En ese sentido, yo quiero preguntarle sobre este tema de las asociaciones civiles, porque están obligadas, sobre todo aquellas que son donatarias autorizadas, a informar todos los ingresos que reciben y también cómo se los gastan. Esto para las personas que ven la conferencia matutina, porque se trata de dinero que debió de haber ingresado a las arcas públicas, ya que son donaciones deducibles de impuestos. Es decir, es como si fuera dinero público trasladado de forma directa por los contribuyentes a estas fundaciones o asociaciones civiles. Por eso están obligadas a la transparencia. Y hay dentro de las reglas que se establecen para estas asociaciones civiles la que apunta que no más del 10 por ciento de sus ingresos vaya a sueldos. Y esto es básicamente porque se supone que son para el altruismo, o sea, para darle un beneficio directo a la sociedad. En ese sentido, presidente, el caso de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, lo que revela es que esto no necesariamente se cumple. De acuerdo con la información que presentó el licenciado Pablo Gómez, titular de la UIF, pues más del 40 por ciento de los ingresos de esta asociación, había una bolsa de 502 millones de pesos, los 102 millones de pesos fueron para sueldos de esta organización, pues no estaría cumpliendo con esta normatividad. Preguntarle si se va a revisar ese asunto también porque en el caso de María Amparo Cázar y en su momento de Claudia X. González Guajardo, presidente fundador de esta asociación, pues ganaban una millonada y ahora la señora Cázar gana alrededor de 500 mil, medio millón de pesos mensuales. Entonces, si se revisaría eso y también si se revisará que estas asociaciones civiles verdaderamente ejerzan este dinero en lo que está acordado, que es beneficio de la sociedad, y aquellas que tienen un guardadito de hasta mil millones de pesos o más que las hay, pues que lo devuelvan entonces a la hacienda pública si van a seguir ahí nada más con este dinero guardado. Gracias, presidente. Sí, yo creo que es una ilegalidad, es irregular el que se utilice la aportación que el gobierno les permite a las asociaciones civiles esto que es que puedan hacer deducciones en el pago de impuestos, como lo vimos, porque hay empresas que le transfirieron dinero a la asociación esta de México, y están en falta, porque es utilizar estas deducciones de impuestos para propósitos, propósitos políticos, y esas sociedades que reciben esas donaciones no son partidos políticos, no pueden entregar ese dinero a organizaciones como la de Claudio X González y la señora Amparo Casar. Pero es muy cínico y es muy característico de los conservadores. No todos, pero por lo general, tienen tres distintivos, son muy hipócritas, su doctrina es la hipocresía. Entonces, no lo estamos viendo ahora con esto, de lo de la reforma al Poder Judicial. Dos, son muy corruptos, muy corruptos. Dos, les gusta mucho el dinero. Eso lo recordó desde hace más de 200 años el padre de nuestra patria, decía que el único dios de los oligarcas era el dinero, eso decía, a Miguel Hidalgo le costó la vida, además porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud, eso es lo segundo, y lo tercero son muy autoritarios, fachos. Por eso, pues primero yo celebro que ya estoy por terminar, porque cuando uno está en una función pública pues tiene uno que atender a todos, escuchar a todos, aunque se le dé preferencia a los pobres, pero hay que escuchar a todos y atender a todos. Y ahora me voy a borrar eso, porque ya no voy a estar viendo a conservadores. Retrógradas. Pero me faltó la tercera característica, ¿no? Ah, no, ya, es hipócritas, corruptos y autoritarios, no porque he logrado, sin dejar de cumplir con mi responsabilidad, verlos es poco, veo más al pueblo, pero ya jubilándome ya no tengo ninguna responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.